2, 1, 2, 3, 4, 5 Cuando bailaba con chame yo cuidaba sin la línea Me va a terminar la pieza que me caigo de rodillas ¿Pero qué es lo que te pasa? Si a ver, me pregunto ¿Dónde pusiste jorobado? ¿Cómo alguien me da un dolor? A mí no me pasa nada En mi jefa defenderme Yo creo que se me ha pegado Esa enfermedad del lejillo Me habían dicho que eso daba Un tanto sin calentura Yo no sé por qué me ha dado el dolor en la cintura Mírame, ya estoy temblando Y ya me empezó la tos La pieza se me está erizando Y en todo el cuerpo hay dolor ¡Vamos! 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 ¡A vos, pito! ¡Has pegado, has pegado! ¡Has pegado con el pelle! ¡Has pegado, has pegado! ¡Has pegado con el pelle! Tómame en la barriga Pan abajo y para arriba Tengo fiebre Cuarenta y las dos no se quita ¡Has pegado, has pegado! ¡Has pegado con el pelle! ¡Has pegado, has pegado! ¡Has pegado con el pelle! Tómame la cabeza Tómame en la cintura Pero anda, chámela ¡Ven a darme la cura! ¡Has pegado, has pegado! ¡Has pegado! ¡Has pegado! ¡Has pegado con el pelle! ¡Has pegado! ¡Has pegado! ¡Has pegado con el pelle! ¡Has pegado! Ahora sí, Puerto de la Brisa llegó desde Villahermosa, Tadalco, La Fiera llegó, La Fiera, con ustedes en el taxomoncito, Miguel Laticula Sánchez. La Fiera llegó desde Villahermosa, Tadalco, La Fiera, con ustedes en el taxoncito, Miguel Laticula Sánchez. La Fiera llegó desde Villahermosa, Tadalco, La Fiera, con ustedes en el taxoncito, Miguel Laticula Sánchez. La Fiera, con ustedes en el taxoncito, Miguel Laticula Sánchez. ¡Wow! 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 ¡Wow!